Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa, con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo Independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Independiente. Estamos haciendo historia. Hola, buenos días, arriba, gente, amigos, amigas, familiares, buenos días a todos. Hoy es domingo, del día del señor, hay que aprovecharlo. Hay que ir por esas bendiciones, todo, 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 todo bien, que tenga un bonito día, un mejor domingo, saludos, quiche de ganas, todo para adelante, para atrás, nada, nada para atrás. Muy buenos días, mis queridos ciberescuchas y cibernautas. Les saluda Teresa Salazar. Hoy, domingo, 29 de octubre de 2017. Tengan una cordial bienvenida a este subespacio. Y bueno, pues ya escucharon a Larry. Vamos por esas bendiciones del señor en esta mañanita. Y bueno, pues hoy estamos comenzando el día muy, muy, muy particularmente. Y bueno, pues ya recuerden que pueden darle un suscribir, un like, un mandarnos a través de mi delegación, mi vida metropolitana, todas sus sugerencias. Y bueno, pues vamos a comenzar este día y déjenme decirles, imagínense quién tengo aquí, cerraquita de mí, este hombre guapísimo, de Maroon Fine. No sé si han escuchado esta canción, pero bueno. Ahí está para ustedes, vestido de negro, con unos lentes oscuros, de frac, muy guapetones. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues así comenzamos esta vallesita con todo el poder de la frecuencia online. Así comenzamos Bloque informativo Periodismo independiente Pues así comenzamos esta mañana con barunfa Lleno de amor, de estilacho Un estilacho muy 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 Un estilo bastante nice Y bueno pues reforma nos dice Utilizan plagiarios datos de gobierno Crimen organizado ha usado desde los 90 datos del gobierno para acceder Dice a información de aguacateros para extorsionar o secuestrarlos También registra Zacatecas 53 plagios en el año En enero-septiembre la entidad gobernada por Alejandro Tello Reportó 53 averiguaciones previas por secuestro La cifra más alta en 20 años Y Juan Paul a generaciones en el azteca Dice Paul McCartney conquistó con sus éxitos a más de 48 mil fans que asistieron a su concierto en el azteca como parte de su gira One 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 Y bueno dice dan a PT para T y L 300 millones más Entre 2013 y 2015 el PT recibió fondos de 305 millones para obras en el sector tierra y libertad considerado su brazo electoral en Monterrey E inhabilitan 23 años a Mario Anguiano El Congreso de Colima inhabilitó por 23 años para ejercer cargos públicos al exgobernador Priista Y lo multó con 45 millones de pesos por daños a Herario Y bueno pues ofrendas un recorrido para disfrutar Vemos ahí unas ofrendas espectaculares Y duerme dinero en fideicomisos Para la reconstrucción de los daños causados por el sismo se necesitan 48 millones de pesos Casi la misma cantidad que está en fideicomisos ociosos También ofrece a Ahmad suspiro a la Roma Condesa Con el concierto de Pablo Ahmad se buscó reactivar la actividad del corredor Roma Condesa Luego del sismo del 19 de septiembre que dejó daños y muertes Y temen damnificados extorsión en Jojutla Comerciantes y habitantes damnificados en Jojutla temen el secuestro La extorsión por los apoyos que les están otorgando tras el sismo Y pega a movilidad inmueble en riesgo También Ricardo no tiene el control del PAN Lo dice Luis Ernesto Derbez Precandidato a la presidencia por el partido Acción Nacional Y dice que el frente rompe el control que alguien puede tener sobre un partido Y usuarios de M del Metrobús deben recorrer 600 metros para abordar a la línea 3 Ya que el edificio del Sistema Nacional de Empleo puede colapsarse El Valle de la Muerte es uno de los cinco mejores lugares del planeta para ver noches estrelladas Entre los cinco Y reparten al fin apoyos retenidos por SAT y la Revolución Rusa en México Vinculan a proceso al líder petista También reclutan burócratas para recabar firmas Y estoy contando mi época También piden en el TLC mejora ambiental Y el arte que llegó de Rusia también La pintura y la arquitectura de la primera mitad del siglo XX en México Se vieron influenciadas por el surgimiento del modelo socialista También alerta a ONG Muerte Súbita La fundación de Un Latido Más por Martín Busca concientizar sobre la muerte súbita La cual, dice un experto, es causada por problemas genéticos También tenemos que Sor Juana y sus gatos Una ruta viable contra autos sucios Y conmemoran a los muertos en la Ciudad de México Ayer se dio este mega desfile Desde Reforma hasta el Zócalo Que estuvo impresionante Y también déjenme decirles que fueron alrededor de tres horas Y Six Flags Posee atracciones para todos los gustos y edades Así como desde Para los pequeñitos Infantiles como los avioncitos y los chiquimotos Esofari Y Granja Las Américas Puede ir el día de hoy O a disfrutar la obra El Mago de Oz O a escuchar A Café Tacuba En la arena de la Ciudad de México Este 23 de noviembre Ya puede ir apartando sus boletos Y bueno, pues esto es lo que nos dice Reforma El día de hoy Vamos a ver qué nos dice la prensa Vamos a ver qué nos dice la prensa Así como mengemos La prensa hoy nos dice Hoy dice En vestidos hombre muere golpeado Por una camioneta que se echó de reversa Y júbilo dice Alegría desbordante por el desfile de ofrendas móviles Con inicio de festividades por el tradicional Día de muertos Crimen artero Regresaba de una fiesta pero no alcanzó a llegar Trágico accidente en lechería Texcoco Tras ser impactado por un trailer El conductor de un automóvil Perdió el control de la unidad Y al brincar El camellón pues perdió también la vida Y catean viviendas en Ciudad Obregón Sonora Las diligencias se llevaron a cabo En tres distintas viviendas Ubicadas en las colonias Libertad y Nueva Palmira Y bueno Cuatro mujeres asesinadas en Tijuana También necesita tarifa cero Para ampliar oportunidades de desarrollo E inmueble espera ser revisado en la delegación Cuauhtémoc Dice Insólito venden un rancho donde asesinaron a 18 extraterrestres Como ven Eso es lo que nos dice la prensa El día de hoy Y bueno ¿Qué nos dirá el Universal? Vamos a escuchar Hoy el Universal nos dice Ningún reportero está exento de ser de criminales También Bush Club de los Acosadores Y si se rascan con sus propias uñas Modificaciones en Blim Obligan a los actores y directoras A promocionar sus productos También Tenemos que son autosecuestros 10 de cada 100 plagios El Sistema Nacional de Seguridad Informa que 10 de los 100 plagios Que registra cada mes Son falsos Hechos por hombres y mujeres de 25 y 40 años Que dependen económicamente de sus familias Y buscan permanecer así También le traen ganas a Elías Beltrán La oposición le cuestiona Haber puesto en riesgo La investigación de sobornos Para financiar la campaña presidencial preísta Y Linda 67 La forma de una novela Azcárraga cree en campeonar Dice el empresario Antes que el del juego Dice que el equipo Ha tenido buen año También libra a Mireles Señalamientos de PGR A mediados de octubre El ex vocero de las autodefensas De Michoacán Liberó por falta de pruebas Una acusación de la PGR Por el delito de sedición Y por incitación a la violencia Después de las armas Los líderes se retiran Mueren o son capos Tras el desarme De los grupos de autodefensas En Michoacán En 2014 Algunos de los principales líderes Se regresaron A sus hogares Al campo Y a sus huertas O negocios Otros más Incursionan En la política Ambiciones Fracturan al blanquiazul Especialistas Señalan que el PAN Vive una de sus peores crisis Pero la ruptura interna No tiene que ver Con una cuestión Doctrinaria E ideológica Sino con aspiraciones Personales La iglesia Que hizo Su Su ya dice San Juditas Dice Cada año Miles de feligreses Se reúnen a las afueras Del templo de San Hipólito Este recinto religioso Fue construido Por encargo De Erlán Cortés En honor De los españoles Que murieron En la noche triste Y esta iglesia La hizo suya San Juditas Con esta tradición Y en la ciudad De México 500 mujeres En riesgo De feminicidio También honra En memoria De muertos Por sismo Del 19 de septiembre En desfile Tarango Encrucijada De la urbanización Y la psoriasis Forma enrojecimiento En la piel Y placas blancas Sobre esta Y Kim Kardashian Tiene escamas A causa de esta Enfermedad Y bueno Bailan Mambo Mambo Bolero Y rumba A ritmo Altruista Dice La auténtica Internacional Sonora Santanera Bailó en pro De los débiles Auditivos Y Obama Y Obama Será jurado Ganará 17 dólares Al día Fue convocado Como jurado En noviembre Y la inseguridad Amenaza Periodistas Y científicos Alertan Ningún reportero Está exento De criminales Dicen En conferencia Del gremio Aboga Por especialización Estado Islámico Amenaza A Messi Y a Neymar En una nueva Amenaza Contra el mundial El grupo Yihadista También usa La imagen De Deere De Chams Stashing Dice La tóxica Y cruel Forma de Llevar Una relación De pareja Esta tendencia Te va a demostrar Que para romper El corazón Nadie Como los Millenials Dicen Infancia Difícil Vivir Con discapacidad Intelectual También Britney Spears Retoma Su look De sexy Colegial También E investigan Feminicidios De niña De 5 años Y 10 frases Inolvidables De Bob Rose Recuerdan No es un error Es un accidente Feliz Y tenía Las palabras Exactas Para hacernos Sentir A gusto Cuando pedíamos Pues este programa De pintura Bob Rose Y hablaba también De los amigos Árboles Es la tendencia Es la influencia También aquí En este programa Le debemos Algunas frasecillas Por ahí Y bueno Excelsior Hoy nos dice Hoy es el día Del gran premio De México El piloto alemán Logró El mejor tiempo En la última vuelta De la clasificación Y largará Desde posición De honor En el gran premio De México De la F1 Paul McCartney De la clasificación De la clasificación Y con gran cierre Los Dodgers Empatan La serie mundial El desfile De muertos El luto Y el festejo Unieron las manos Y Monterrey Deja claro A la América Quien es el líder Y medio país Está en riesgo Por sismos Tres estados En zonas De mayor afectación Y de acuerdo Con el Banco Mundial De México Es el número 23 Del listado De naciones Con mayor riesgo Catastrófico Frente a fenómenos Naturales Y bueno Puigdemont Llama a la resistencia El expresidente Catalán Aseguró Que él Y su gabinete Seguirán trabajando Para construir Un país libre Y hoy Se inicia El horario De invierno También llaman A Obama Para ser jurado En Illinois Y revuelan Revelan fuente De que desató Dice El caso Rusia El sitio Free Bacon Contrató a la firma De investigación Política Fusion GPS Que buscará Información negativa Sobre el presidente De Estados Unidos Vinculan a proceso Indigente Petista Indagan al gobierno De NL Y Elon Musk El Tony Stark Dejará huella En México También en pie Veteranos De los terremotos Templos centenarios Y edificios Del siglo pasado Y el actual Han aguantado Movimientos telúricos Algunos tuvieron Daños menores Tras el sismo Del 19 de septiembre Y déjenme decirles Que vimos Un espectacular Video De De este De Foro TV En donde hablan Sobre unas nuevas Fracturas O franjas La franja De Copilco Una nueva explicación A todo lo que está sucediendo Ahorita De el terremoto Las zonas Las zonas de vulnerabilidad Ya lo tiene usted En la línea Ya le dimos un retuit El día de ayer Para que usted Lo vea También Cartas de amor De músicos El título publicado Por el sello Turner Es definido Por el antologador Como una guía Por la psique De los compositores Más innovadores De la historia La primera misiva Data de 1778 Y la última De 1931 Y también Impulsarán Que salario mínimo Llegue a 95.25 Debería de llegar A 100 Pero bueno Vamos poco a poco Y dicen Supremacistas Exigen fronteras Cerradas Y deportaciones Y Annabella Stora Acusa a Weinstein De violación Montan Mega ofrenda En Hidalgo Para romper Récord Guinness Y NextFleece Ofrece maratón De terror Para disfrutar En Halloween Y bueno Pues esto Es lo que tenemos El día de hoy En Excelsior Vamos a ver Que es lo que nos dice 24 horas Hoy 24 horas Nos dice Sin freno Posesión de armas Aumenta tasa De homicidios Dolosos En 2017 Y bueno También déjenme Decirles Que el día de hoy Dice Arranca GP de México Betel Sale primero Hamilton En tercero Y Checo En noveno Por lo menos Subió una posición Con respecto Al día de ayer Y ciclotón De la Ciudad de México Modifica recorrido Por Gran Premio F1 Luego Is Hamilton Ganar el título En suelo mexicano Sería genial También Horacio De la Vega Niega Que existan Pláticas Para extender La FM Fórmula 1 En México Y Botas Vaticina Un gran premio De México Muy cerrado Bueno pues Esto es lo que Tenemos el día De hoy Con respecto A la Fórmula 1 Cruz azul En la tablita Y Tigres Lo puso En aprietos Comisiones Del senado Avalan mayores Apoyos A productores Rurales Y gobierno De la Ciudad De México Prevé 250 millones De pesos Por estudios Para reconstrucción Patrulla fronteriza Recibe 500 Consultas De migrantes Y edificio De Coquimbo Sigue en espera De ser demolido Tracismo Del 19 De septiembre Noche De muertos En bici Este 4 De noviembre En la capital El recorrido Será desde El bosque De Chapultepec Hasta el Monumento A la revolución Y Arranca La GP De México Betel Sale Primero Hamilton En número 3 Y Checo En noveno Dice Así Queda la formación Para la cita En el autódromo Hermanos Rodríguez Y tenemos Esto sería Todo El día De hoy Mi nombre Es Teresa Salazar Fue un gusto Y un placer Estar con ustedes No sin antes Decirles Cualicto Nali Buongiorno Good morning I'm Barrett Y Lewis Hamilton Promete diversión Así como Joe Flacco Sufre conmoción Esto es lo que Nos dicen Al final Y bueno Pásensela Muy muy bien Nos vemos El día de mañana Les mando un beso Y un abrazo Y bueno Pues Empiecen a disfrutar Esta semana Que va a estar Espectacular Con muchos Arreglos Del día de muertos Y bueno Lo bueno es que A nosotros No se nos apaga El ánimo Y hay que hacer Si hay que hacer Un poco de Espacio Porque aún Estamos golpeados Por el sismo Seguimos viendo Videos Seguimos viendo Siguen saliendo Nuevos videos En la red De todo lo que Ha sucedido Videos En el INE En Miramontes Por ejemplo También En San Gregorio Allá está El video Que les dije Que estaba ahí Donde habían Pateado Al delegado De Casi lo Linchan O sea Fue algo Tremendo El susto Que le dieron Al delegado De Avelino Méndez De La delegación Xochimilco Y yo creo Que con ese tipo También de actitudes No vamos a arreglar Nada En vez de que Nos ayuden Y que conservemos La calma Porque a lo mejor Si nos pueden Ayudar Y bueno Pues aquí se ve Que es por Cuestiones De Partidos No de Personas Si el De buena fe Está yendo A ayudar A la gente Pues deberían De recibir Esa ayuda Aquí no es Cuestión De partidos No es Que si es Del PRD Morena O demás No lo han dejado Y también Cuando la gente No deja Hacer las cosas Porque también Eso vale Que nos dejen Ayudar Así si podremos Ayudar O por lo menos Coordinar Porque muchas veces Ellos pueden Solos Pero bueno Pásensela muy Muy bien Les mando un beso Y un abrazo Y los dejo Con este Este peculiar Hombre Que en particular A mi se me hace Guapísimo Y me encanta Tiene una sonrisa Hermosa Y Una voz Bastante peculiar Sugar De Baroon 5 Bartópez Ni débito Y Ni ไม Car Prope Va Ci Avi še Su S Du Du U Pu Entre Ins ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!